¡Hola amigas, amigos! ¿Qué tal? Soy Alicia Gameplays y en el vídeo de hoy estoy súper emocionada porque vamos a estar descubriendo todos los secretos, hacks y novedades de la nueva actualización de Avatar World, chicos. ¿Y qué es lo que viene? Pues en primer lugar, la nueva clase de arte escolar, chicos. Da rienda suelta a tu creatividad y descubre infinitas posibilidades, infinitos secretos de nuestra nueva clase. ¡Ay, qué emoción! Además, hay nuevas animaciones de espejos, chicos. Mirad, mirad, mirad. Dicen que son más divertidas que nunca. Mirad, chicos, qué emocionante. Esto lo vamos a estar descubriendo todos súper enseguida. ¿Y qué dice el mensajito de los creadores de Avatar World también? Pues que, chicos, han actualizado un paquete. ¡Ay, qué emoción! Que se llama Mi Primera Familia. ¡Qué ilusión! Obtén todo lo que necesitas para crear la familia de tus sueños, incluido un automóvil. ¡Ah, chicos! Pero esto es súper emocionante. Han puesto un coche familiar. ¡Ay, amigos! Tengo muchísimas ganas de descubrir este paquete porque ya sabéis los que me seguís. Que estoy formando por primera vez una familia en un videojuego en Avatar World. Chicos, Luna y Estrella acaban de nacer y, chicos, madre mía, se vienen cosas realmente alucinantes. No olvidéis darle a like, suscribiros y activar la campanita si os encantan las actualizaciones de Avatar World. Comentad con la palabra actualización y, chicos, empezamos. ¡Lunita, Estrella, tenemos una misión! La doctora Galletita esta mañana no nos deja volver a casa y salir del hospital. ¡Pero hay la leche! ¡Acaban de sacar una actualización! ¡Tenemos que escaparnos! Así que venga, bonicas, nos vamos. Que hay que enseñarle a las amigas y los amigos todos los secretos. ¡Alicia! ¡Alicia! ¡Pero bueno! ¿A dónde vais? Esto, esto, nada, doctora Galletita. Tan solo nos vamos por aquí a dar una vueltecita por el hospital. ¡Ah, vale, vale! ¡Qué susto, Alicia! ¡Perfecto! Recordad, chicas, que hasta mañana no podéis volver a casa. Amigas, amigos, no os perdáis el vídeo de mañana viendo a Lunita y Estrellita yendo a casa por primera vez y reaccionando a la superdecoración de Alicia en su nueva casa. De mientras, chicas, quedaros por aquí. Voy a terminar los análisis de Estrellita. ¡Sí, sí, vale, doctora Galletita! ¡Retirada, retirada! ¡Nos vamos! Vale, amigas, amigos, ni caso, ni caso a esto. Os prometo que soy buena madre, ¿vale?, de videojuegos. Pero, chicos, es que hay que ir por vosotros, hay que ir, hay que escaparse un momento de la doctora Galletita para descubrir la nueva clase de arte, chicos, que esto es realmente emocionante. Tenemos que enseñaros los nuevos secretitos, así que nos vamos con Lunita y con Estrellita para descubrir los chicos, porque la verdad es que tengo muchísimas ganas. Pues, mirad, mirad, vamos a ello, vamos a descubrir, a ver qué tal esta nueva superclase. ¡Uy, chicos, que me equivoco! Que iba a entrar en la clase de música. ¡Ay, qué cabeza la mía! ¡Nos vamos aquí! ¡Vaya, chicos, mirad esto! ¡Qué emocionante! ¿Os gustan, pequeñitas? Amigos, amigos, parece que a Luna y Estrella le encanta esta nueva actualización. Bueno, chicos, vamos a estar descubriendo las cositas ya, ¿de acuerdo? Mirad, por aquí, amigos y amigos, tenemos para cambiarnos, mirad, mirad, tenemos delantales nuevos y gorritos nuevos y, chicos, muy atentos, porque estos gorritos tienen como nuevas animaciones, ¿vale? Podremos colocarlo y también podremos interactuar y reaccionar a estos nuevos delantales súper, súper preciosos, chicos. Dejadme por comentarios si os gusta más el uniforme de color blanquito o el de color azul oscuro, chicos. A mí la verdad es que me parecen los dos preciosos, pero me voy a quedar con el blanquito. Vamos a hacer primero un pequeño clase tour. Vamos a ver un poco la clase así en general. Y, chicos, os voy a estar enseñando ya los primeros secretos y hacks de esta súper clase de arte, ¿vale? Tenemos un montón de zonas de lienzos con cuadritos y también tenemos un montón de pupitres con alumnos nuevos y, por cierto, lápices y estuches realmente preciosos. O sea, me encanta este de flores, me encantan todos, chicos, son muy, muy bonitos. Y aquí tenemos a la persona que yo quería conocer, que es la profesora que tendrá un papel súper importante para descubrir bien y correctamente todos los secretos, porque hay alguno que está un poquito más oculto, ¿vale, amigos de amigos? Y necesitamos a esta profesora nueva para poder resolverlo. Aquí también tenemos más delantales, chicos, y bueno, es todo muy bonito. Por los cajones tendremos también alguna cosita y algún libro. Y también tenemos algo que es nuevo, que mirad, es como un bloc de notas como rosa. Bastante bonito también. Vale, chicos, os cuento cositas. ¿Qué podemos hacer con estos lienzos? ¿Varias cosas? Lo primero que debemos saber es que sí, chicos, podremos colorear y pintar y hacer cuadros a nuestro gusto, chicos, que eso es súper emocionante. Depende del pincel que cojamos, que agarremos, nos pintará de un color u otro. Y, chicos, a mí me encanta porque me parece súper guay para hacer historias con niños, etcétera. O sea, me encanta, me encanta. Me parece súper chulo. Un hack que es también bastante divertido, chicos, es que, bueno, al parecer al principio no nos podemos llevar este cuadro, chicos. Este lienzo, mejor dicho. Pero, chicos, hay una manera de llevarnos este lienzo a casa. Y es que si apretamos al lienzo, mirad, 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 podrá agarrarlo nuestro personaje, chicos, y podremos llevárnoslo a casa. Yo estoy deseando llevarme este lienzo a casa para poder dejarlo de decoración, chicos. Es realmente emocionante. Y este cuadro me lo llevo de recuerdo. Vale, amigos y amigos, y ahora empezamos con los secretos. Si os dais cuenta y nos acercamos al cuadro, ¿vale, chicos? Por aquí, por la izquierda, nos aparecerán un montón, un montón de animaciones, ¿de acuerdo? Y animaciones nuevas. Por ejemplo, esto significa que podremos pintar cositas. Por ejemplo, si apretamos al primero, nos saldrá una especie de jarrón con frutitas. Que, chicos, esto es muy, muy de una clase de arte. Siempre se dibujan frutas. Yo he dado arte durante mucho tiempo y siempre me hacían pintar frutas y cosas así. O sea, es maravilloso. Si apretamos a la segunda animación, nos saldrán también otros dibujitos que, por supuesto, después podremos colorear a nuestro gusto. También tendremos vaquitas, etc. Y aquí es donde empiezan los secretos, chicos. Muy atentos. El primer secretito, amigas y amigos, se encuentra apretando a la cuarta animación, ¿vale? Empezaremos a dibujar a alguien de la escuela. En este caso, hemos dibujado a la señora de la cocina. A la cocinera. Entonces, vamos a darle este cuadrito a Juanvi, ¿vale, chicos? Y vamos a ir a buscar a la cocinera. Muy atentos, chicos. Por aquí viene Juanvi, que me está ayudando. Juanvi le va a dar el cuadrito a la cocinera. Y mirad, mirad, muy atentos, muy atentos. Nos va a decir que sí. Y mirad lo que nos da, chicos. ¿Tenéis ganas de descubrir lo que es? Pues después iremos a casa y descubriremos absolutamente todo de golpe. Vamos a terminar primero los secretitos y después veremos lo que contiene. Vamos a ir a dejarlo a una casa que tenga vacía, como por ejemplo la Big. Porque, chicos, he estado decorando la nueva Natural Chicken secreto. Y tengo muchísimas ganas de que lo veáis mañana. No quiero desvelarlo todavía. Así que vamos a colocarlo por aquí. Vamos a ir dejándolo por aquí. Juanvi, va a dejar aquí el regalito. Y vamos a continuar. Genial, chicos. Volvemos a la clase de arte porque voy a estar con Luna y Estrella haciendo el segundo secreto. Chicos, para el segundo secreto, vale, bueno. Tendremos que irnos a la segunda animación. Es decir, tendremos que deslizar esta barra y volver a apretar al de retrato, ¿de acuerdo? No va a hacer el mismo retrato. Cada vez que, digamos, deslicemos la animación hará uno nuevo. Y mirad, chicos, muy atentos, porque ahora no se ha hecho el del señor de la limpieza. Así que, Juanvi, por favor, cariño, sal porque necesito tu ayuda. Vamos a ir a dárselo. Por aquí tenemos, chicos, al señor de la limpieza. Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que sucede. Sí, amigos y amigos, dice que sí. Y nos vuelve a dar otro regalito secreto, chicos. Estamos realmente emocionados. Dadle like a este vídeo, suscribiros y activad la campanita. Y comentad con la palabra secretos si os encantan los secretos, chicos. A mí, de verdad, es que me fascinan. Lo dejamos y continuamos. Y ahora repetimos lo mismo, chicos, pero nos tenemos que ir a la tercera animación. Es decir, nos tendremos que deslizar dos veces hasta llegar a la tercera y volver a pulsar al retrato para que nos haga otro diferente. Y mirad, chicos, muy atentos. Este es más complicado. Este es más complicado, pero, chicos, este es el guardia de la escuela de la parte de fuera. Así que, Juanvi, vamos a por ello. Mirad eso, chicos, tienen un parecido espectacular. Vamos a ver si funciona. Sí, 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 mirad, mirad. ¡Oh, qué ilusión, chicos! Me encantan estos secretos. Nos ha vuelto a dar otro súper paquetito. Vamos a guardarlo, estoy deseando saber lo que es. Nos vamos a por el cuarto, amigas y amigos. A por el cuarto, a ver qué pasa. Vamos a ver a quién retrata. ¡Oh, al director de la escuela! Vamos a por él. Vamos a ver, vamos a ver si tenemos suerte. Y está aquí, sí, chicos. Vamos a ver, a ver si este señor director nos da lo que queremos. A ver, a ver. ¡Sí, chicos! ¡Qué emocionante! Nos ha vuelto a dar otro regalito. ¡Ay, chicos! ¡Qué guay! Por favor, me encantan los secretos. Por cierto, amigos y amigos, ¿os habéis fijado en la carita de Alicia? Que ahora la tiene manchadita de pintura. Eso me parece súper mono. Bueno, chicos, nos vamos a por el quinto. Vamos a por ellos y ahora os contaré el más difícil. Pero bueno, vamos primero a por el quinto. A ver a quién retrata. ¡Oh, chicos! Al profesor de educación física. Vamos a por él. Aquí le tenemos, amigas y amigos. Vamos a ver si funciona. Parece que sí que está reaccionando. ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Otro más, chicos! Vamos a dejarlo y continuamos para el más difícil. Y, chicos, ahora nos vamos a por el más difícil. Yo para hacer el más difícil prefiero coger a la profesora, ¿vale? Porque esto nos lo va a hacer seguro, seguro, seguro. Entonces, vamos a irnos a un ladito y vamos a dejar que la profesora de arte... Vale, chicos, me he dado cuenta de una cosa. Vale, 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 vale. Mirad, 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 mirad. Que estos, estos muy, muy atentos. Si no llevamos gorritos y no llevamos el uniforme, no podremos, digamos, completar el secreto final, que es el más difícil, que es el que se le ha pasado a todo el mundo, ¿vale? Chicos, mirad, muy atentos. Si os dais cuenta, aquí en las animaciones solo nos aparecerán cuatro. Pero en cuanto nos ponemos el gorrito blanco, ¿de acuerdo? Que es el que tenemos nosotros. O se lo podremos dar otra vez a la profesora para que nos ayude. Mirad, chicos, nos aparece un simbolito más que no nos aparecía antes. Este es el importante para descubrir el secreto final. Así que vamos a ello, chicos. Digamos que aparece una nueva animación. ¿Qué es lo que hace esta animación? Pues si pulsamos a la primera, porque hay muchas, lo que nos hará es un cuadro especial y nuevo. En este caso es un cuadro de las flores. ¿Qué pasa si pulsamos al segundo? Estos nos los vamos a ir guardando, ¿de acuerdo? Nos aparece un cuadro todavía más especial. ¿Y qué pasa al tercero? Nos hace otro más especial todavía. ¿Y el cuarto? El cuarto, chicos, es el que estamos buscando. Este es el cuadro secreto que necesitamos para el secretito final. El quinto, por cierto, también es muy bonito, pero el que nos importa es este. Muy atentos. No suena de algo, de alguien. Vamos a por ella. No vamos a dejar a Lunita y a Estrella solitas, así que va a ir Juanvi. De verdad, chicos, no suena de alguien. Mirad, mirad, mirad. Este parecido no suena de alguien. Muy atentos. Mirad, chicos, mirad, mirad. Si son iguales. Mirad, amigos y amigos, este es el secreto más oculto de esta actualización. Es muy difícil conseguir este cuadro y ya os he dado los pasos para poder conseguirlo, así que vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a dárselo, chicos, a ver, a ver. Y, amigos y amigos, nos vuelve a dar un súper regalito secreto. Vamos, chicos, vamos a casa porque estoy deseando ya abrirlos. Mirad, chicos, en total tendremos seis regalitos y vamos a estar descubriendo qué es. Muy atentos, mirad el primero. ¡Tarán, chicos! Mirad qué emocionante. Son nuevos marcos en los que podremos colocar nuestros cuadritos, todos los que queremos o los que ya tenemos, chicos. Hay una colección muy bonita, mirad. El primero ya lo habéis visto. Tenemos este en segundo, que es un poquito más infantil, como de botones, de colorines, que a mí me encantan estos colores. Chicos, tenemos el tercero. El cuarto es como más elegante, ¿no? Más estético. Este es también como más natural, más de madera. Y luego tenemos este que estoy segura que es del director. Es del director seguro, chicos. ¡Qué súper emocionante! Y podremos, por supuesto, colocar nuestros cuadros a nuestro gustito y se adaptará a los marcos. ¡Qué emoción! Dejadme por comentarios, chicos, cuál ha sido vuestro marco favorito. Os leo y ahora sí continuamos. Vamos a estar descubriendo, amigas y amigos, las nuevas animaciones de espejo. Vale, chicos. Tenemos esta, que es de interrogante, pero bueno, parece que están como más elaboradas. Luego, mirad, mirad. Este es para que se vean los zapatitos. ¡Oh, me encanta! Me encanta. Tenemos una tercera, que seguro que es como para verse más la chaqueta y la parte de arriba. Luego esta ya la teníamos, que es como que estaba como pensando, ¿vale? Esta ya la teníamos. Pero luego también, chicos, tendremos esta, que es como que no sé, que está como más desarrollada, que se vea Alicia genial. Y luego esta, mirad, mirad. Muy, muy atentos. ¡Ole! Que se da un besito. ¡Qué maravilla! Y ahora vamos a estar descubriendo mi parte favorita. El nuevo paquete, mi primera familia, que si habéis estado atentos, habréis visto que Alicia, Lunita y Estrellita ya tenían parte de este paquetito puesto. Pero vamos a descubrirlo, porque quiero ver el coche. ¡Quiero ver el coche! ¡Chicos, mirad el coche! ¡Wow, chicos! ¡Qué coche! ¡Uy, animalitos nuevos! A ver, por favor, vamos a echar pa' un lado esta gente. ¡Chicos, chicos, mirad! ¡Uy, este gato que está ahí arriba! ¡Chicos, mirad el gatito! ¡Y mirad el perrito! ¡Es como un husky y un gatito! ¡Tendremos nuevas camitas! ¡Qué bonito, qué bonito, chicos! ¡El coche es espectacular! ¡Quiero verlo! ¡Quiero montarme con las niñas! ¡Vamos ahí! ¡Uh! Echa falda, escapotable. Bueno, no pasa nada. Vamos a montar a la familia, chicos. Vamos a montar a mi familia, a mi primera familia, que este paquete es súper, súper guay, chicos. Y bueno, vamos a ir viéndolo. A ver, vamos a montarnos, ¿de acuerdo? Juanvi se va a ir al copiloto, que es el que tiene ahora mismo el permiso de conducir. Yo me voy a poner aquí y luego, chicos, podremos montar a las nenitas. Sí que molaría bastante, estaría bastante divertido. Que hubiese como sillitas para los bebés. ¡Ah! ¿Qué hay más? ¡Ah! ¿Qué hay de seis? No te creo, podremos montar a Macarrona y todo. Vamos a montarla. ¡Mirad eso! ¡Ah! Bueno, Macarrona, sí, 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 sí. Mirad, mirad. Es para seis personas, chicos. ¡Qué espectáculo! Es espectacular y tiene maletero, por supuesto. ¡Oh! Y podremos guardar el carrito. Chicos, me ha encantado esto. A ver. Sí, 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 sí. ¡Qué espectacular! Mirad, qué bonito queda para un viaje en familia, chicos. Comentad con la palabra coche y dadle a like si os ha encantado este coche. Sí, que es verdad que me hubiese gustado que fuese de color beige, rosa o no lo sé. Pero me encanta también el azul y es espectacular. ¿Cuál es vuestro color favorito? A ver qué contiene este paquetito, chicos. ¡Oh! ¡Cuántas cosas nos lo llevamos a una casa y lo vemos tranquilamente! Vale, amigos, amigos. Vamos a estar descubriendo aquí el paquetito de mi primera familia, que es súper emocionante. Como hemos visto, tendremos dos nuevas mascotas con dos nuevas camitas, que es súper chulo. Y tenemos por aquí un paquetito. ¡Ah! Mirad, hay nuevas animaciones. ¡Ah! Esto no lo había visto yo. ¡Qué chulo! ¡Madre mía, qué bonito! Tiene nuevas animaciones en esta camita. Bueno, por lo menos el del gato. Es que yo no he tenido gato y no lo había visto, pero creo que sí. Vale, vamos a ver. ¡Ah, mirad! Tiene una nueva casita, que es súper bonita. Tendremos también nueva comidita para nuestros gatitos y nuestros perritos. ¡Ay, mirad esto! ¡Qué estetic! ¡Qué estetic, chicos! Esto se los voy a dar yo a cremita. ¡Ah! Me encanta un arenero. Y tendremos también comidita, o sea, los cuenquitos de comidita para nuestro gatito, chicos. ¡Me ha encantado! ¡Vamos a ver más! Vale, amigos. Vamos a descubrir el de bebés. El de lunita y estrella. ¡Ay, chicos! Esto me encanta. ¡Qué carrito tan bonito, chicos! Ojalá fuese un carrito de dos, porque yo como tengo mellizas, lo tengo complicado. Pero mirad qué cosa más bonita. ¡Me encanta! ¡Me encanta, por favor! Pero bueno, se lo guardaré cuando tenga que sacar solo a una o no lo sé. Mirad, mirad. Esto es para cuando sean un poquitito más mayores. Tienen un váter nuevo, chicos. Mirad qué cosa tan bonita. De momento utilizarán los pañales, pero chicos, es muy bonito. Me encanta el paquete. Vale, tenemos el gorrito que lleva Luna, ¿vale? Lo vemos por aquí. Vale, vamos a ver qué más tiene. Tenemos también como un baderito para que no se manchen. Esto sí que lo voy a usar en mi nueva casa, chicos. ¡Qué bonito! Por favor, es para que coma. Me encanta. Y mirad esto. También es para... ¡Hala! Mirad qué chupetín más bonito. ¡Oh! Me encanta. Es un chupetito súper bonito. Y luego tenemos para hacer lechita este biberón. También me parece súper, súper bonito. Mirad qué cute queda. Qué estética. Por favor, me encanta. Y luego este carrito lo podrán utilizar cuando sean infantes, ¿de acuerdo? Mirad, por ejemplo, tenemos aquí a Maka. Y supuestamente lo puede coger, supuestamente. Sí. Pueden hacer interacciones con ellos y me parece súper bonito. También tendremos por aquí el trajecito que lleva Estrella. Por cierto, me encanta la gorra de Estrella porque lleva una estrella y le queda genial. Y también el trajecito de Luna, chicos. Este paquete me parece precios. Vamos a continuar con la ropita para adultos. Mirad, chicos. Bueno, hay muchísimas cosas. Tendremos una tablet nueva. Súper bonita. También tenemos diademas nuevas que a mí me encantan las diademas en otoño. Me parecen súper bonitas. También tendremos la gorrita de Estrella. También tendremos un peluchito. Súper bonito. Luego tendremos el gorro que llevaba Alicia, que queda genial tanto para chica como para chico. Mochilita nueva. También tendremos... Voy a quitarle el delantal para que podáis verlo. Ay, no se puede. Bueno, ahora lo veremos. También tendremos zapatillitas nuevas. Que la verdad, hacían falta unas zapatillitas así como blancas básicas. Calcetines. El jersey. Un pantaloncito corto. Calcetines para infantes. Que como yo no tengo infantes todavía, Luna y Estrella son muy pequeñitas. Todavía acaban de nacer. Todavía no puedo colocarlo. Pero mirad chicos, mirad este jerseicito para cuando crezcan un poco se lo voy a guardar. Tendremos también un relojito. Este peto súper mono también se lo guardaré para cuando sean más mayores. El pantaloncito. Tendremos también un bolsito, una mochilita. Tendremos agua. Qué guay que a este tip todo. Las botitas que llevaba. Calcetines. Esta faldita es mi favorita, que es la ropita que yo llevaba antes. Esto me encanta. Y más calcetines chicos. Me encanta todo. Ah no, estos son calcetines para nuestros bebés. Ay, me los guardo para cuando crezcan. Vamos a ver el último paquetito de ropa chicos. Tendremos la gorrita que lleva Juanmi, pero me la voy a ir probando yo. Más zapatitos. Un nuevo bolsito súper chulo. Estos están chulos porque es como que puedes guardar cosas realmente. Y eso es súper divertido. Mirad esto. Este es preciosísimo. Súper a este tip para la nueva casa natural chic. Queda genial. También tendremos gafitas. Uy, estos son gafitas para infantes o para mascotas. ¿Esto para qué es? Ah no, vale. Es para adultos también. Es que como no se lo podía probar a Alicia me ha dado un infarto. Vale chicos, ordenadores nuevos. Un móvil nuevo. Súper guay. Qué guay, qué guay. Mira, sale el tiempo y todo si lo enciendes. Zapatillitas básicas nuevas. Otra maletita de estas que se abren y se cierran. Y tenemos vaqueros chicos, ahora para el otoño quedará súper mega genial. Calcetines, camisa, pantalón, reloj nuevo, más calcetines. Y más calcetines chicos, me encanta. Y ahora vamos a estar descubriendo el último paquetito que es el de muebles. A ver, a ver. Mirad chicos, plantitas nuevas, súper bonitas. A ver esto. Oh, una alfombra preciosa. Nuevos asientitos, súper estética. Esto va a quedar genial en la Natural Chic. Ya quiero colocarlo. Tendremos también una estantería nueva. Cuadritos. Oh, mirad esto. Qué chulo para trabajar. Más cuadritos por aquí. Mirad, para medir a nuestras chiquitinas. Uy, ¿dónde se ha ido? Para medir a nuestras chiquitinas. Aquí está, aquí está. A ver que quiero que lo veáis bien. Mirad qué cosa más bonita. Esto se lo voy a colocar, es precioso. Ay, para colocar fotitos también me encanta. Una cestita. Almohadas. Más almohadas. Este cactus es precioso. Más plantitas. Aesthetic. Más almohadas. Plantitas. Velitas nuevas. Tiene un montón de plantas. Ay, mirad, otro cesto también. Súper bonito. Podemos colocar el pan o lo que queramos. Madre mía chicos, me ha encantado. Y hasta aquí el vídeo de hoy, amigas y amigos. No olvidéis darle like, suscribiros y activar la campanita si os encantan las actuaciones de Avatar World. Espero que os haya encantado y nos vemos en el próximo vídeo. Mua. 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 Mua.